Desde el final de las glaciaciones y el inicio neolítico, el ser humano cambió su relación con una parte de especies animales a las que eligió y domesticó. Entre las primeras especies seleccionadas estaría el perro, que acompaña al ser humano desde hace unos 12.000 años. Poco después, llegarían las aves y los mamíferos de los que alimentarse, algo imprescindible para esa nueva vida humana sedentaria e industrializada que cada vez requería más y más recursos. La relación con estos animales elegidos fue siempre muy asimétrica, convirtiéndose en cierto modo en una esclavitud normalizada. En las últimas décadas la sociedad en su conjunto reflexiona sobre el sufrimiento innecesario o inútil y por tanto evitable al que sometemos a veces sin querer a estos animales elegidos. Surge así la denuncia del maltrato animal, una denuncia que se ha ido reflejando poco a poco en el marco jurídico de muchos países. El 28 de marzo de 2023 marcó un cambio significativo en la Dirección General de Derechos Animales, al aprobarse la primera ley de bienestar animal en nuestro país. La intención de la ley es clara, acabar con el maltrato animal. Pero ha sido muy criticada, en especial desde el sector académico que apunta numerosas deficiencias científicas. Las principales críticas las plantean los colegios de veterinarios y biólogos, las sociedades científicas que trabajan en conservación y biodiversidad en el país y también numerosos criadores de fauna. A pesar de sus buenas intenciones, la ley deja sin apenas proteger precisamente a los animales más maltratados, ya que quedan excluidos de la ley los perros de caza, los toros de lidia y los animales criados industrialmente en las denominadas macrogranjas. La gestión de las colonias felinas y gatos ferales es uno de los puntos más controvertidos y que más se aleja del asesoramiento de los expertos. La protección total que la norma confiere a los gatos, sin distinción alguna, ya sean animales con dueño, como individuos abandonados en colonias o ferales, es una amenaza objetiva y bien documentada para la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. La protección de especies exóticas como las cotorras argentinas, en rápida expansión por numerosas regiones templadas del hemisferio norte y que diezman las poblaciones de aves y mamíferos nativos, es otro aspecto que se aleja de la neutralidad científica para adentrarse en el de las emociones, los juicios y las opiniones. Tras milenios de coexistencia con diversas especies animales, el ser humano está recapitulando sobre los derechos de los animales. De hecho, se habla de un auténtico cambio de paradigma. El Parlamento de la Unión Europea aborda con decisión la incorporación de los derechos de la naturaleza al ordenamiento jurídico de la Unión. Estamos avanzando para evitar el maltrato y reducir el sufrimiento gratuito al que sometemos a muchos animales, pero necesitamos una legislación más completa y menos controvertida para encajar el delicado equilibrio entre lo humano y lo no humano.